Llegamos al día 21, estamos hoy cruzando la mitad, pero hoy terminamos el ayuno. Ahora, si Dios te guía seguido en los 40 días de oración también en ayuno, entonces maravilloso. Tenemos que escuchar a Dios y obedecer a Dios. En este día es importante que recuerde algunas cosas acerca de todo lo que estamos haciendo, de la oración, de las promesas de Dios. Porque no podemos perder de vista realmente cuál es la meta con estos 40 días de oración. Y la meta es que podamos tener un estilo de vida de oración y que podamos aprender a trazar círculos de oración sobre la casa, sobre el trabajo, la familia, el grupo, el barrio, la ciudad, el país. Mejor dicho, sobre todo que podamos tener esa cultura de que oramos con la palabra de Dios hasta que se convierte en un deleite porque vivimos en una completa conexión con nuestro Padre Dios. Trazar un círculo de oración significa que estamos determinados a orar el tiempo que sea necesario y sin rendirnos, lo cual no va a ser un reto fácil. Por eso recomiendo compañeros de oración. ¿Quién es tu compañero de oración? Bueno, mi esposa es mi compañera de oración. Y esos compañeros nos ayudan porque hay momentos en que seguro vamos a querer tirar la toalla, pero ellos nos ayudan para que no la tiremos. Y si la hemos tirado, ellos nos ayudan para que la recojamos. Recuerda que la respuesta no siempre será lo que queremos. O sea, Dios no es como el genio de la lámpara que simplemente la frota si Él concede todos nuestros deseos. No, nuestros deseos no son órdenes para Dios. Por el contrario, los deseos de Dios deberían convertirse en órdenes para nosotros. De lo contrario, en vez de estar trazando círculos, estaremos muchas veces caminando en círculos. Por eso reitero que la mejor forma de trazar círculos de oración primero es, ¿qué? ¿Recuerda lo que enseñé? Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué cosas quieres que oremos, Señor? Porque si estamos en la voluntad de Dios, es seguro que obtendremos lo que pedimos. Eso no tiene duda. Entonces, es muy, muy importante orar con la palabra de Dios. Orar con las promesas de Dios. Estoy seguro que mientras lees, sentirás que tu corazón arde por algunas promesas en las Escrituras. Porque el Espíritu Santo lo está confirmando en tu interior. Y esas son las cosas por las que principalmente debemos orar. Dios ha traído a mi mente nuevamente el Salmo 37.4. Desde el año pasado, el Señor me ha hablado de esto. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. La palabra conceder es también, es un vocablo que traduce concebir. Cuando estamos en la presencia de Dios, mueren nuestros viejos apetitos. Esos apetitos pecaminosos. Y nacen nuevos anhelos que provienen del corazón de Dios a nuestro corazón. Algunas cosas por las que Dios nos va a llevar a orar parecerán imposibles. Otras, seguramente salidas de toda lógica posible. Pero si es Dios quien nos está guiando, no dudemos. Obedezcamos. Pues es la forma de darnos cuenta lo que Él puede hacer. Dios le dijo a Josué que le diera trece vueltas a Jericó, ¿recuerdas? Trece vueltas en siete días. Una vuelta cada día y el último seis. Y así sus murallas caerían. Esa no era la mejor estrategia de guerra, lo dije en un devocional pasado. De hecho, hasta parecía ridículo. Pero obedecieron a Dios y Él derribó las murallas de Jericó como si fuera un juego de yenga. ¿Has jugado a yenga? Entonces, ¿qué montañas quieres derribar hoy? ¿O qué montañas mejor quieres derribar Dios en tu vida? Dile conmigo, Señor, enséñame a orar. Es aquí la perla de generosidad del día. Recuerdan que así como queremos crecer en oración, también en generosidad. Y hoy estamos, aunque hoy estamos terminando nuestro ayuno, estamos practicando estas tres disciplinas que nos enseñó Jesús y que son la disciplina de orar, la disciplina del dar y la disciplina del ayunar. Y en esta oportunidad me gustaría que revisaras la forma en como tú estás invirtiendo y gastando. Ojo, las dos cosas, invirtiendo y gastando. Tu dinero, tu tiempo y tus recursos. Porque al fin y al cabo solo somos mayordomos, administradores de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y al que mucho se le da, mucho se le demandará. El materialismo es la criptonita de la generosidad. Pensemos en esto. Si todos los miembros de la iglesia dieran como nosotros, ¿qué recibiría la iglesia? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!